Hola, hola, bienvenidos a Rock and Chef, temporada 3, episodio 6. Muchas gracias por acompañarnos y seguirnos en este su programa. Hoy estamos en una casa muy especial de unos amigos, Eric Palma y Charlotte. Muchas gracias, Queen o Palma, por estas atenciones. ¡Eso, mamona! Muchas gracias y también quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi amigo chef, íntima, amigo mío, Eric Quintana. Muchas gracias, amigo semi-paps, perrucho, mi rey. Muchas gracias. Un abrazo, papi. Vale, pues hoy tenemos una receta súper chida. Vamos a hacer un postre. Ya tenemos muchísimo tiempo que no hacemos un postre en Rock and Chef, pero pues un postre con estilo y con carácter. Vamos a hacer un cheesecake helado margarita, es decir, la bebida tradicional margarita la vamos a fusionar en un postre que va a estar de lujo para que se animen a hacer. Súper sencillo, no necesitan horno, es helado y está de... ¿vale? Entonces vámonos con los ingredientes. Para este cheesecake helado necesitamos lo siguiente. Anoten. Para la costra o la base necesitamos 100 gramos de almendra fileteada, 100 gramos de arándanos, 50 gramos de galletas marías, 50 gramos de pretzels y 100 gramos de azúcar. Esa es para la costra y también para la costra necesito 200 gramos de mantequilla o margarina, la que ustedes quieran, yo les sugiero mantequilla. ¿Vale? Necesitamos una lima, un limón amarillo eureka, 8 gramos de grenetina, 400 gramos de queso crema, una lata de leche condensada, o sea, 370, zarzamoras cantidad suficiente, esto es meramente decorativo, el jugo de 8 limones, 500 mililitros de crema para batir y vainilla. Esto es una vaina de vainilla, si no tienen esta no pasa nada, pueden usar el extracto, la esencia. También tenemos por acá licor de naranja, 4, así se dice, güey, ese no estoy mormado ni tengo un gallo ahí atorado. ¿Cómo se dice? 4, 4, chulo, ¿sale? Y pues con esto vamos a hacer esta deliciosa receta. Para la costra del cheesecake vamos a utilizar esta belleza. ¡Wow! Y vamos a poner estos ingredientes. El juguete del chef Quino Palma, que nos los prestó. Entonces vamos a poner pretzel, galletas marías, almendras. Van a ver qué belleza. Arándano. Y azúcar. Les decía, no sé si lo dije o no lo dije, que el azúcar la pueden ustedes modular, o sea, porque ya las galletas tienen azúcar, los arándanos son dulces, entonces lo van midiendo, ¿vale? Y pues muy sencillo. Ahí va, te voy a hacer. Ay, qué bonito. Ahora sí sirvió el juguete del Quino. Entonces, miren nada más, qué bonito, muele, ¿no? Mira. Sí leyó el instructivo. Ahora sí, quítese el penache antes de usar, sí me lo quité. Ahí está. ¡Wow! ¿Sale? Esta va a ser nuestra base junto con la mantequilla. ¡Ay, bueno! La mantequilla ya hecha, bueno, derretida. Derretida. ¿Vale? ¡Ay! Vamos a ir mezclando. Miren nada más qué color. ¡Wow! ¡Qué colores, chef! ¡Wow! Aquí vamos a ir midiendo también. Esta la pueden usar también para cheesecake que vayan al horno. O sea, esta misma costra la meten a hornear en su molde. 15, 20 minutitos y ya está listo. Pero este como va a ser helado y exprés, pues no va a hornear. Y bueno, así, esta textura. Aquí hay dos caminos. Obviamente yo voy midiendo. Le puedo poner más mantequilla, pero le tengo que poner entonces más elementos secos para que se complementen. Yo creo que en esta textura es adecuado y van a ver la razón al rato el por qué. Así. Yo ya lo puedo manipular, eso significa que ya ya quedó. Ya no se desmorona. Ya no. Firme. Este lo van a reservar a temperatura ambiente. Se va a hacer como un masacote ahí. No hay que meterlo al refri porque si no se va a endurecer y ya no lo voy a poder formar para mi presentación. Ya van a ver a qué me refiero. ¿Vale? Entonces, esto se va a guardar, ¿no? Al refri se va un ratito a reposar y listo. Para el relleno del cheesecake vamos a cremar. Voy a poner otro poquito de mantequilla aquí. Vamos a poner la leche condensada acá. Ay, qué mono, taché. Y vamos a empezar a cremar. Y durante este proceso voy a ir añadiendo los demás ingredientes como el jugo de vino. Y entonces ya despacito para que se vaya integrando todo el asunto. Ralladura. Vamos a montar la crema para batir. Aquí ya tengo los 500 mililitros. Y vamos a usar vainilla natural. ¿Sale? Esta es la que debemos usar. Es más cara y todo. Pero bueno, en México se da en Veracruz, en Papantla. Y ya le puse un poquito acá. Y lo que tengo que hacer es raspar bien esto. Miren, este pelo no. No se desfelice de nada. Pero, ay. Bueno, eso es parte de la vaina, pero eso no va. Y entonces acá ponemos súper bueno esto. Muy huele, huele. Sí, sí, sí. Entonces compren productos. ¿Cómo cuándo sale una vaina, chef? Pues depende, pero así están entre 80 y 100 pesos cada una. Y nada más se utiliza una vez. Pero ¿cómo? ¿A poco Rock and Chef tiene...? Claro, recursos ilimitados. ¿Gracias a quién? A mi amigo Carlos Bremer, que le mando un saludo. Entonces, este... No vale. Vamos a batir esta crema en velocidad 6, más o menos, por unos 5 a 7 minutos. Hay que estar súper pendientes porque esta crema es muy, muy delicada y se puede cortar. Y si se corta, pues ya valió madre esta receta y nos quedamos sin capítulo. Sin duda. Ya tenemos nuestra crema para batir montada. Vean nada más qué bonita quedó. ¿Cómo sabemos que ya está? Pues cuando no se cae. ¡Ale, cabrán! ¡Excelente! Oye, se parecen unos helados que conozco. Vamos a añadir la preparación que teníamos previa. No se fijen en el molde nada más. No hay fijón. No hay fijón. Y ya qué lindo. No se ve, no se ve. Es Tupperware temporada 98. No, yo creo que como 70, hijo. Como de todos los años maravillosos, pero... ¿Era de Kevin Arnold? De Queen o Arnold. Bueno, mucho jojojo. Y nada de glu glu glu. Y nada de glu glu. Entonces ya tengo mis dos preparaciones juntas. Y aquí viene lo bueno. ¿Qué viene? Este es directo de acá. Ese viene de su... De mi cartera. Ay, de su cartera. ¿De dónde venía? Acá, ¿eh? De su pachita. Onza y media de tequila reposado o blanco, el que tengan. Y onza y media de Cuatro. Licor de naranja. El chulo oficial. ¿Sale? Eso, el natural. Entonces... El verdadero. El verdadero. ¡Ay! Y pues vamos a integrar básicamente todos estos elementos. Ya está esta preparación. Vamos a probar. Pero sí como que le falta alguito. Ni modo, pues de mi reserva personal. De la gava personal del chef. ¡Ah, caray! ¡Ay! ¿Pues cuánto es? Es para el baile de graduación. Ya subió de once y media a tres once y media. Sí le echó dos caballos y medio. Sale y ya tenemos nuestro relleno. Bueno, casi nuestro relleno. Ya lo que sigue es añadir nuestra grenetina. Pero hay que hidratarla y fundirla previamente. La grenetina. Aquí tengo ocho gramos de grenetina. Tengo que usar de cinco a siete veces el volumen en agua. Súmenle, calculenle. Y si no, pues nada más que cubre ya para que tanta mamá. Calcúlenle con la mamá. Bueno, ya hidratamos nuestra grenetina. Vean, con un poco de agua. Vamos a mezclarla súper bien para que esos, bueno, esos grumos no se... Se queden ahí. No se queden. Y luego, ¿qué va a suceder? Vamos a dejarla reposar cuando se solidifique. La voy a meter al microondas de diez cien de segundos. Y la vamos a añadir a nuestra preparación en forma de hilo. Despacito, despacito. Y muy importante en este tipo de preparaciones, la grenetina no puede estar caliente. La tengo que enfriar y cuando está a temperatura ambiente, ya líquida la añado. Si no, se van a hacer unas ligas ahí. No entendiste ni nada. Pues no es tu pedo de todas maneras. ¿Vale? No entendí. No entendí. O sea, la tienes que deshacer y luego la tienes que enfriar. Se tiene que solidificar y luego se tiene que calentar y los tiene que enfriar. Dios bendito. Dios santísimo. Por eso no soy pastelero. Hubiera ido por un negrito bimbo y ya que olí. Sin duda. El mito. Entonces vamos a esperar un poco, ¿sale? Bueno, ya vamos a culminar con esta preparación y es un montaje diferente. Vamos a hacerlo aquí. Oye, ¿eso es para la misalada, no? Pues sí, pues sí. Pero bueno, vamos rompiendo esquemas. Entonces vamos a poner nuestra costra. Aquí obviamente se ve así porque me hace falta tiempo en el refri. Pues esto tiene que enfriarse lo suficiente. Vamos a presionar un poquito. No, como que le falta, ¿no? No, sí, échale más costra. Más costra. ¿De rodilla o de codo? Pues le diría otra cosa, pero hay niños. ¿Así te parece o más? No, ya, ya, ya. Pues tampoco vamos a echar nada de pie. Ay, cabronas. Ay, cabronas. Ay, cabronas. Silencio en la sala que estamos grabando. Miren, ya está cuajando la grenetina. Es importante hacer esto con rapidez. Hijo de su chingada. Qué ricura. Oye, le cupo todo eso. Mira, tienes mano santa, eh. No, no. Quedó a penitas. He dado dos bendiciones y ya hice el postre. Ya te iba a hacer una vulgaridad. Sí, sin duda, Chefs. No, no, no. Vamos con eso. Le eché la muscapíes. Uy, antiguo. Hijo, ya es la... No, parece... Déjelo, déjelo, déjelo. Así se ve. Se ve ad hoc. Se ve contemporáneo. Ahí te vemos. Esto se va a ir al... Así lo vamos a hacer, pues, las veces que sea necesario. Se va a ir al congelador. Bueno, en el refri normal, dos horas. En el congelo, unos 25 minutos. Ya tenemos nuestro postre, sí. Ya está bien. Oye, sí parece una bebida. Sí, nada más. De la Feria Texcoco. Y bueno, vamos a decorar. Y yo les sugiero que esto, pues, lo hagan una noche antes. Y para que esté así bien, bien, bien reposadito el tequila, todo. Y súper bien. Vamos a poner esto por acá. No, esa hierba, ¿qué es, Chefs? Este, hierba santa. No, esa es menta. Guau. Aquí tenemos este. Qué bonito decorar, Chefs. Sí, hijo de... Es otra vida fuertista. Mira. Ay. Ay. Cabrán. ¿Ves? Por tus pendejadas. Me desista, pero no Magodi. Ahí está. Vamos a poner este acá. Entiérralo, Chefs. No, no, no. Así. Y pasamos a este plato tan chido. Guau, increíble. Y ya tenemos nuestro cheesecake margarita. Fácil de hacer, rapidito y no saca de un apuro. Además, está muy chido y van a ver. Sí, va a la pieza. Vamos a probar. Pruébelo, Chefs. Pruébelo, Chefs. Vamos a probar por acá. A ver, a ver. Hasta va a repetir. Buenísimo. ¡Uy, qué rico! Muy, muy bueno. La parte de la costra que tenga la sal de los pretzels, eso le da un toque súper chido. Sí sabe, un buena tequila y al cuatro. Otro toque, ¿no? Otro toque. Charlotte, que ya anda medio borrosa, pero nos donó el licor de naranja chido. Patrocinador. Patrocinador oficial. A ver qué pasa hoy, Dios nos ampare. Pero bueno. Gracias por estar aquí en Rock and Chef. Por seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí están abajo, en la caja de descripción. Están todos los links. Y recuerden, la música como la comida se disfruta mejor en compañía. Un agradecimiento muy especial al chef Huino Palma, Eric Palma. Y a Charlotte, su esposa, por la estancia que nos dieron. ¿Vale? Nos vemos en el próximo Rock and Chef. Cocinen y compartan. ¡Adiós! Un día como hoy, el 7 de octubre de 1968, nace en Reino Unido, Tom York, vocalista y compositor principal de la superbanda Radiohead. Rock and Chef. Rock and Chef. Rock and stroke. Rock and آ Rock and Samantha.